Confírmeme los líderes de equipo Que estén A ver, CLS está, ¿no? Afirma CTU Estamos Ok, USML Estamos Perfecto, bueno Básicamente La misión al tener la live Tenemos, digamos Libres opciones La idea principal de hoy Es cortar la isla al medio Por el estrecho Vamos, sigamos Bradley mío Bradley mío Homby tuyo Y Bradley tuyo Ok En ese orden nos movemos Ok Bradley tuyo Después Bradley mío Dale Después Homby Y después Bradley tuyo Vamos a hacer hasta Hasta Niffy Ok Ok En Niffy Hacemos la división O vamos a atacar Dorida por el mismo Por el mismo rumbo Yo diría que nos Dividiéramos Bueno, bien Entonces Mira, yo analicé Una ruta, Pablo A ver Al Noreco de Dorida Y esta ruta por aquí Es totalmente campo abierto Ok Y ya más o menos Al llegar a esta zona Se tiene visual De casi Y Dorida en su totalidad Con un Bradley Desde allí Lo que haya Va a quedar a merced Del fuego Y tenemos la ventaja De que si hay un tanque O si hay un armamento Más pesado que el de nosotros Podemos retroceder Y nos tapamos Con el desnivel Igual nosotros Podríamos El grupo del Homby Una vez que el Bradley Asegure este sector aquí El equipo del Homby Podría ingresar Por esta vía de acá Y empezar el asalto al pueblo Ok Perfecto Nosotros entonces Yo voy a tomar el norte Voy a tomar esta otra Vía de aproximación Me voy a sumar A hacer un Overwatch De la zona Antes de llegar Y hacemos lo mismo Digamos Un Bradley tuyo Hace el El Overwatch de Dorida Cuando está clear El Homby avanza Y yo Dejo uno de los Bradley Haciendo Overwatch Y el otro avanza Ok De esa manera Vos atacás Por aquí Y yo por aquí Espera CLS va a llevar Dos Bradley ¿Oíste? Con el de nosotros Seríamos tres Tres Bradley Y una Homby ¿Cuál es ese? En este vamos a ir No en el otro Ok Ok Entonces Fíjate Vamos a ir A ver que voy a buscar Mis cosas allá Porque alguien Y el otro Sí me acuerdo ¿Escuchas alguien más Hablando por ahí? ¿O no? Sí Yo escucho a alguien En global Vamos ahí El Bradley de ellos Encabezando La caravana El Bradley de nosotros De segundo La Homby de nosotros De tercero Y de último El Bradley de ellos O sea Nosotros vamos en el medio Y ellos van Adelante y atrás Vamos a avanzar En columna Hasta llegar a A paros ¿Ah? Atravesamos paros Y seguimos Por la Abran el mapa Para que vean Sí Confírame Cuando Sí Confírame Cuando Se le Se haya armado La punta del Combo Y por mal Además ¿Qué es lo que se llama? Sí Ok Entonces ya la indicación Se resuelve Mira Ahora está Buscando ¿Te dices tú? ¿Qué es lo que tú hiciste? Buenísimo Como van a haber mejorado El sonido En el pueblo Ah Ok Sí Vale Yo voy a mover más Hacia Rally 2 Y necesito Que tú te Bueno Que el M113 Se mantiene En la carretera Norwiski De Rally 2 La que Se desprende De Rally 1 La veo Eh Va a estar Entre El equipo CLS Y Nuestro Brally Y bueno Yo cuando estemos En Rally 3 Deberíamos Abrirte una brecha Ahí Para que metan Al M113 Y desembarque Lo vamos a Sobrepasar Para darles Cobertura En las casas Que tienen A la izquierda Disparo Se escuchan disparos Tenemos disparos Ya cerca Pero o sea Este se escuchó De aquí mismo Hernán Llega al edificio Que tienes Ahí al frente Tuyo Ubica El vehículo Ahí Me confirma Patricio Que no hay Nada Por lo menos Al eco Confirma Que no hay Nada Al eco Porque bajan Tenemos Dos de edificaciones A ambos lados Con ellos Se puedan Refugiar Rápidamente Unión Sable 1 Guerra derecha Están a 10 metros De separación Dale Sable 2 abajo Vámonos Hernán Apaga el vehículo Ok Ah Patricio Bajo Pomo el izquierda Tomi abajo Tres abajo Epa Tres abajo Tres abajo Tres abajo Llega al aire Verga loco los FPS, fueron un pantizo Ok, yo te limpio esta casa Tienen bastantes casas a la izquierda de la carretera franco izquierdo Creo que los muchachos CLS están operando por el flanco derecho Casas del Sureco, Sur, son tuyas Ok, copiado Copio Comenzamos a movernos Dasguer, mira, vamos a salir de aquí Y vamos a agarrar hacia el Sureco Osea, las casas del Sureco Osea, vas a seguir dirección La casa amarilla que esta allá, osea 214 Y vamos a ir bajando por allí Hacia el Sur Ok Avanzo Vamos Hernan Estoy aquí Si Electro quieres que despliegue un Hunter De momento no, si moza, dame un chance que me ubique en un mejor sitio Copiado Contacto a mis 12, a las 12 de la marcha a 100 metros, sobre la colina No lo veo Marico Marico, los FPS están muy mal Horrible Huevo, no creo que dure mucho así Huevo, nada marico, no creo que dure mucho así Huevo Pero a ti te esta yendo bien No es nada fácil 17 y estoy grabando Y yo tambien Paso a lo siguiente Listo Esta limpia Huay Se busca el coño Huevo Se busca el coño Pasan O entramos aquí Voy a la derecha Voy Sable una, sable dos Todo bien por aquí Sable dos, ¿qué te parece la iglesia como punto de encuentro? Me parece bien Vamos allá entonces Muchachos Tengo mucha precaución porque estoy escuchando unas comunicaciones de radio solicitando apoyo aéreo Y un repliegue por parte del centro de mando Seguimos por aquí No entiendo, no entiendo que suceda Ya va Ya, ya va, da que en fila Ese sector me parece burda insegura que tienes aquí adelante a la izquierda Métete dentro del Dentro del, eso, del garaje Hernán, vienes conmigo Mantén ahí Marico, esos cuatro están cayendo cerca de nuestros 113 Ven, Hernán Revisa la derecha de esta casa y para atrás, para atrás Las seis del último rincón que dejamos atrás Pasaje Pasaje Vamos a meternos por aquí mejor, venga Sí, porque si no vamos a dejar muchas casas sin realizar Venga, no veo, Electro Me habrá buggeado Estoy enfrente de ti, marico Ese debe ser de zinc Me aburre un huevo Me bugge Coño Vamos a hacer una cosa, trate de quédate en un lugar seguro mientras nosotros avanzamos Métete aquí, Dazger No puedes moverte Vente, Hernán Te informo, Dark Tengo lo que parece un vehículo enemigo al sureco de mi posición Ah, ya yo sé cuál es ese error Una vez le pasó a Seger Dale, te sigo Voy atrás de ti, Dazger Repite, repite, Dazger Repite Alto, Dazger Infantería enemiga cerca Tiene vehículo en tu sureco, en tu sureco Copiado, copiado Mantén, Dazger Dazger, mantén Estamos abriendo fuego Al sureco tenemos vehículo enemigo Dazger, mantén Tiene vehículo enemigo al sureste Sureco para allá atrás Explotó Veo el humo Ok, creo que fue neutralizado Veo el humo Afirmativo Vehículo destruido Ok, sigue por esa pared, Dazger Comi Por el lado del bosque Tenemos múltiples infanterías por el lado de donde explotó el vehículo Por el lado del bosque al sureco Mantén ahí, mantén ahí Me oyes, Dazger, me oyes sin radio Tenemos dos aliados a las dos Aliados a las dos, Hernán, atento Repito, unidad sable 1, en iglesia Te veo Te veo, Dar, vamos para allá Vamos, muchachos Estamos limpiando aquí la iglesia Bueno, voy a ver a alguien por ahí Vamos, vamos para la iglesia Solizando el lado sur, Whisky Ponte la entrada, pendiente hacia allá arriba Copiado Agarra el lado Whisky Whisky Cerca de Patricio Vete con Patricio e intenta visualizar Whisky Coguran ustedes el otro lado, muchachos Hernán y Dazger Eso Mira Nos queda entonces son estos tres Estas tres páginas que tenemos en el Whisky, ¿cierto? Eh... Como son tres grandes complejos Ah, bueno, estos que están aquí S, S y S Ah, ok, sí, sí En la intercesión de Río del Norte Está parado el M113 de los muchachos Sí, yo lo vi ahorita Ok Me posiciono al sureco de la iglesia Enterado Ok Agarra Agarra Igual Agarra el sur Es decir, tu lado El, este ¿Cómo se dice? Este que tienes aquí al frente Yo agarro el que está arriba Casi llegando a la intercepción Y nos conseguimos en el último Que son puros montañas Listo Dale Múltiple de infantería Rumbo 248 1300 metros Rumbo qué? Copio 248 creo que fue Repite rumbo Rino 248 Recibido Está para allá atrás Dale, dajero Te sigo Pero está a un kilómetro Puede ser Ya, no Ya, no saltes todavía Yo no puedo, Marica Ay, la salió Ya, ya Ya, ya Está batiendo Infantería Al sureco En la esquina Está entero Pensé que era sableo Mierda, marico Se está pegando Es bello Tengo aproximadamente Surwisky 100 metros De nosotros Primer rino De Primer vehículo Brandy De CLS ¿Qué pasó? Disparo La puerta me dio Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Dale, daje Dale para la otra Pared La que tengo A las 6 S2 No, no, no S2 Son las muchachas Con Dagger Hernán Dale Te hago un puntico rápido Para que lo vea Dale Rino Tiene cubierta Nuestra 6 Ahí en ese punto Donde te había colocado Estaban ellos Dale Retoma Dagger Ven Ven Hernán Vamos a darle Una vueltica Aquí Por el perímetro A la zona Muchachos Terminen de examinar De orilla Y busquen Casa fuerte Al parecer Los muchachos De CLS No encontraron Resistencia Vamos a mantener Aquí Hasta que nos den Orden Vamos a ir Para el complejo Que están Aquí derecho O sea Rumbo 260 Derecho Como 100 metros Siguiente Complejo Que tenemos Al whisky De este Sin embargo Los muchachos De CLS Al parecer También tienen Resistencia Fuera del pueblo Por su lado Tengo visual Con Sable 1 Dale 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 Copia Este último Si Copia Con Sable 1 Copia Sable 1 Vamos a traer Ustedes Copy Ah Huevo Nada Marico En que momento Se me va a Clasear Sigue los disparos Desde 130 A la derecha 130 Rino Le está disparando De allá Para acá Vigila Voy a Voy a Revisar Con el Con tierra Ahorita Para allá Muchacho Atento Que parece Que hay Un Rezagado A las 6 No estamos Seguros Un enemigo Rezagado Copy O sea De por donde Venimos Simonsa Recomendación Recuerda Que No se Si va a Haber Respondeo No has preguntado Para no quedarnos Sin bala Si, pero ahora Tengo contacto Justo a las 6 A menos de No se 300 metros Enterado No dar Ahorita Ahorita me dice Pase que estoy Viendo con el Haunting Que si Bradley consiguió Enemigos a las 6 Mierda Muchacho Atenta Que hay enemigos a las 6 Confirmado Confirmado Pendiente Si Dejame 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 Pendiente Muchachos Que hay gente Allá Para que Lado Dejame Si Pero como asoma Mucho La cabeza Esto como El Bradley Le está lanzando Para arriba ¿No? Bien ¿Para qué cayó Ahí Mosca? Quítense 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 Te curaste Me puse Recibido Si moza No estoy sangrando Pero tengo el torso herido Con dolor Tengo a Patricio Aquí jodido Voy a ver Como es todo Es el torso Lo que sí me gustaría Que hicieran Es que recuperen El vehículo De transporte Aplique un Quick Cloth Dale Estamos resolviendo Aquí un inconveniente Que da unas unidades heridas Y vamos a eso Darte informo Tengo mucha sangre Perdida Y estoy sangrando Estoy aquí mismo Estoy aquí mismo No utilices la radio Estoy aquí mismo Mira Ah Un terniquete Tienes Hernán aquí Hernán Hernán va a poner Llegué Llegué Eléctro Dígalo Dígalo El helicóptero Haciendo Equipos que minaron Epa Epa Le disparan Al 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 Helicóptero Le disparan Al helicóptero Desde aquí cerca Muchacho De por donde está El vehículo Te copio Te copio Le dispararon Al helicóptero Desde aquí Al helicóptero Al helicóptero Al helicóptero Al helicóptero El homby El homby no El M113 Copy Puede ser unidad Pidiendo Apoyo Vamos a meterme en esta casa Sirio El S nos pidió Caz Al Sureco De nuestra posición Sobre la línea De árboles Esto no es una casa Puta mierda Cierra esa mierda Alrededor del M113 Se ven limpios Narico Nada Huevo Nada Mira esa mierda 5 FPS Huevo Esperate un segundito Para decir si está cómodo Muchacho Entramos Al pueblo Está enterado Si puedo se confirme algo Nosotros lo más seguro Nos vamos a ir por la calle Por la carretera Del sur de tierra O no vamos a ir Por lo que es la vía Principal Aunque igualito Nos vamos a unir ahí En un cruce Si Entra Licón O como sea Ustedes Espírate mi puntero El primero por acá Y el segundo por acá Aproximamos Por la calle principal Uno entra en la Ingresa a Chalqueya En la primera entrada Y el otro En la segunda entrada Dale Alacamos los dos del este Parece así Si Bien ok Que Cuál prefieren tomar ustedes A mi me da lo mismo Eh Nada Si querés Nosotros nos vamos a la primera entrada Bien perfecto Entonces ustedes Van adelante del convoy Dale Ok Ahora que me está dando Mando Están disparando Adelante Mando Y se les Ah dale Se le está cayendo la conexión Ok Yo no lo oigo Pero no tenemos novedad de contacto Hicimos recon por huntir Y no nos dio positivo Pero mantengo al tanto Al resto de la trama No me escucha ¿Te trancas alarmas? ¿Pero está ahí vos? Coño Se cayó Pero Ahí nos dijo que se está reconectando Recibido Mando El sector aproximado Del antiaéreo Ok copy Mando Entonces entiendo que hay Posible contacto antiaéreo Sur este Sur eco ¿Qué pasó con el recon De Chalqueya? Por lo que escuché Por la radio Estaban intentando Infiltrarse O obtener Información de Piergos Así que vamos a entrar En Chalqueya Sin reconocimiento Ok Nada Sabes que quedas tú al mando Bueno sigues al mando De hecho Este Lo van a teletransportar Ahorita Cuando le indique A Pablo Por tratarse Al piso Al piso Al piso